Viene un sismo para la Ciudad de México, saliendo desde Oaxaca, Michoacán. Pero antes no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones, para que te enteres de todas las noticias de la actualidad y la farándula que subimos todos los días. Prepara el bolillo pal, susto. Money Vidente predice que habrá un fuerte sismo en Ciudad de México en septiembre. Septiembre ya está aquí, un mes en el que los chilangos están muy alerta sobre los temblores que se puedan suscitar en la Ciudad de México. Sin embargo, al parecer este año no será la excepción, debido a la famosa medio. Money Vidente aseguró que ocurrirá un fuerte sismo en la capital mexicana. En un video en su canal oficial de YouTube, la famosa pitoniza reveló que ocurrirá un fuerte temblor en septiembre de 2022, por lo que la alerta sísmica se activará en la Ciudad de México. Sobre qué de cuántos grados de magnitud será. Money dijo que podría ser de 7.1 o 7.3 grados Richter, el cual puede ser proveniente de Oaxaca, Michoacán o Guerrero. Todos hay que estar al pendiente de septiembre, es el mes del sismo, que sí va a volver a temblar. Sí, viene un sismo para la Ciudad de México, saliendo desde Oaxaca, Michoacán o Guerrero. 7.1 o 7.3. Nada grave, pero nada grave, solo será el puso susto. Sobre qué día podría suscitarse el movimiento telúrico, la pitoniza aseguró que desconoce, aunque pidió a los capitalinos estar al pendiente. Que todo el mundo está al pendiente del mes de septiembre, porque es el mes del sismo, que si va a volver a temblar, sí. Viene un sismo para la Ciudad de México, saliendo desde Oaxaca, Michoacán o Guerrero. 7.1 o 7.3. Nada grave, nada más el puro susto o consecuencias en cuestiones leves para la ciudad o la región de la Ciudad de México. También vienen huracanes, sí, vienen huracanes, dos muy fuertes en cuestiones del Atlántico y otro más en el Pacífico. Hay dos huracanes que se van a estar moviendo desde a principios de septiembre hasta finales de septiembre, que uno va a pasar completamente a la mitad de República Dominicana, a la mitad de Haití. Cuba cruza completamente Florida y entra al Golfo directamente a Texas o Nueva Orleans. Categoría 4 o casi 5, pero viene otro. Viene un huracán muy poderoso. Definitivamente visualizo que va a cambiar completamente la dimensión de los huracanes en el año 2022, en el año del gemelo. En este año va a haber un huracán casi categoría 6 o 7, como nunca se había visto, amigos. Hay que empezar a tomar conciencia del cambio climático que está azotando completamente a toda la humanidad. Y ese huracán va a empezar a galopar todo el Atlántico, desde África, que se empieza a formar, y empieza a pasar todas las islas hasta que se interna completamente al Golfo de México. Hay que tomar las precauciones, hay que tomar las medidas todavía necesarias para estar informados. Hay que saber que es un mes completamente violentado por el clima en todos los sentidos y en todas las formas.